Leonardo Silva Revisorio 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 Así como los clubes de fútbol, las leyes también tienen sus barras bravas, nos llega una plata extra, una plata gigantesca con la que no contábamos prácticamente. Bueno, ¿qué pasa? Desde la hinchada propia, la barra brava sumada a una hinchada gigantesca, una ciudadanía gigantesca, se encargan de instalar la idea de que esa plata sea utilizada para la educación y para la salud. El primer desafío que tenía esta feroz hinchada de Fonacide era lograr instalar esta idea en la opinión pública. Ese era su campeonato local. Fonacide gana el campeonato local. Fonacide pasa la Copa Libertadores, ahora clasificó a la Libertadores, y va al Congreso. Aparece el primer partido, tal vez el más difícil, un partido raro, fue contra este señor, contra un diputado que propuso llevar la plata de Fonacide, llevar parte de la plata de Fonacide a la compra de armas. Decía, y textualmente lo dijo, no vamos a tirarles a nuestros enemigos con libros y jeringas. Era la propuesta de este parlamentario. Y la hinchada se puso y la hinchada le cuidó a Fonacide. Y Fonacide fue avanzando etapas y Fonacide llegó a la final de esta Copa Libertadores. Fonacide gana la Libertadores. Fonacide se aprueba en el Congreso. Es una ley, es un hecho la ley de Fonacide. Lo que pasa es que todas las leyes suelen tener sus debilidades jurídicas. Tienen lugares donde se puede meter mano, tienen sus lagunas. El blindaje del que tanto se hablaba de Fonacide no era luego el blindaje legal, sino que era el blindaje de la gente. Tres años después resulta que la gran mayoría no rindió cuentas de la plata que tenía que rendir. Mientras la hinchada sigue festejando que somos campeones de la Libertadores. En el 2015, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, recibieron de Fonacide 214 mil millones de guaraníes. El Ministerio de Educación recibió 30 mil millones de guaraníes. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, estas son nuestras escuelas. Escuelas que no tienen paredes, escuelas que no tienen pisos, escuelas que no tienen alumnos cuando hace demasiado frío. Y se suponía que con la plata de Fonacide debemos estar cubriendo este tipo de necesidades. No estamos dando cuenta que ya no somos campeones de la Libertadores. Que nuestro equipo está en la B o está en la X metropolitana, más o menos a esta altura. Sin embargo, lo que están pidiendo estos niños es que dejemos el televisor y reaccionemos. Por lo menos que seamos la hinchada de Twitter o que vayamos a la cancha de vuelta. Estos niños piden que la barra brava de Fonacide vuelva a ir a la cancha. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!